¿Quieres descargar vídeos para poder utilizarlos en tus proyectos de forma gratuita? Los vídeos de stock son clips de vídeo que podemos usar libremente en nuestros proyectos. Ahora te voy a enseñar las mejores páginas para descargar vídeos de stock gratis. Vamos con la primera. La primera página es Pixabay, una de las mejores páginas de stock gratuitas y muy variada. Podemos descargar fotos, ilustraciones, vectores, vídeos, música, efectos de sonido y todo totalmente gratis. Podemos buscar los vídeos por palabra clave. Por ejemplo, voy a buscar imágenes de naturaleza. Como puedes ver, nos aparecen un montón de imágenes con temática de naturaleza. Para buscar vídeos de stock, simplemente hacemos clic en la categoría de vídeo. Perfecto, ya nos aparecen los vídeos de stock de naturaleza. Ahora tan solo tendríamos que buscar los vídeos que nos interesen y descargarlos. Una función que nos puede ayudar mucho es la de buscar categorías. Por ejemplo, si queremos buscar vídeos de naturaleza, pero solo vídeos que sean timelapse, podemos hacer clic en la categoría de timelapse. Y como podemos comprobar, ahora tan solo aparecen vídeos de timelapse. Cuando encontremos un vídeo que nos guste, hacemos clic encima para ver la vista previa. Si deseamos descargar el vídeo, hacemos clic en el botón de descarga. Se nos pedirá que elijamos una resolución y un formato de archivo. Hacemos clic en el botón de descarga nuevamente y el vídeo empezará a descargarse. Debes tener en cuenta las condiciones de uso de los vídeos de stock. En el apartado de licencia Pixabay, podemos ver que el vídeo se puede utilizar con fines comerciales y no es necesaria la atribución al autor, así que puedes utilizarlo sin problema. La segunda página que te enseñaré es Pexels, mi favorita. Es la que tiene fotografías y vídeos de mayor calidad. Es una página muy conocida. Si estás buscando imágenes gratis, es la página perfecta. Y si estás buscando vídeos, también lo es, porque tiene vídeos de stock increíbles. Por calidad, puede extrañarte que sean gratis, pero lo son. Vemos que tan solo nos aparecen vídeos verticales porque son lo que más busca la gente. Pero no te preocupes, también puedes buscar vídeos horizontales. Por ejemplo, voy a buscar épico. Nos aparecerán varias escenas de paisajes y situaciones bonitas y épicas. En Pexels, recomiendo mucho utilizar los filtros. Por ejemplo, si tan solo quieres vídeos horizontales, en filtros puedes seleccionar que tan solo te muestre las fotos o vídeos horizontales, verticales o con forma cuadrada. Voy a seleccionar horizontal. También podemos elegir el tamaño. Voy a seleccionar grande, para que solo nos muestre vídeos en 4K. Perfecto. Buscamos un vídeo que nos guste y hacemos clic. Así podremos ver el vídeo en grande y descargarlo. Si te gusta este vídeo, puedes ver todos los vídeos que ha subido el mismo autor haciendo clic en su perfil. Así podrás ver todos sus trabajos y colecciones y descargarlas gratuitamente. Descargar un vídeo o imagen no tiene complicación. Tan solo selecciona la foto o el vídeo, haz clic en el botón de descarga gratuita y ya está. Te aconsejo que leas lo que está permitido hacer con el material. Se puede usar gratuitamente, no hace falta mencionar al autor y puedes modificar y editar el material. Y también debes saber lo que no está permitido hacer con el material de stock. No seas malo. La siguiente página se trata de Pond5. Seguro que muchos de vosotros la conocéis. Vamos a buscar vídeos de ciudad. Como vemos, nos aparecen vídeos de stock de ciudad. Pero, espera. Estos vídeos son de pago. Pond5 es una página de pago. Hasta yo vendo varios vídeos de mis viajes en esta página. Entonces, te preguntarás. ¿Por qué he metido una página de pago en un vídeo sobre descargar vídeos de stock gratis? Aunque Pond5 sea de pago, lo que mucha gente no sabe es que también tiene vídeos gratuitos y de muy alta calidad. Si nos dirigimos a los filtros del buscador y desplegamos la sección de Filtros adicionales, abajo, podemos ver que hay un filtro de vídeos gratis. Activamos este filtro y así solo aparecerán los vídeos gratuitos. Como he dicho antes, hay vídeos con muy buena calidad. Ahora ya podrás descargar un montón de vídeos gratuitamente. Los vídeos que tienen una barra amarilla debajo, se necesita una suscripción. Esos no podrás descargarlos gratis. Por último, Pond5 también tiene una biblioteca de vídeos de dominio público, por si estás buscando vídeos antiguos. Hay muchísimos vídeos. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso vídeo de la luna de Méliès. Como puedes ver, hay un montón de vídeos históricos, perfectos para documentales o reportajes. La siguiente página es Peak Wizard. En esta web podemos descargar imágenes y vídeos. Por ejemplo, voy a buscar vídeos de escuela para hacer un vídeo sobre educación. En esta página, los vídeos que aparezcan con una marca de agua que ponga Adobe Stock o una etiqueta, no podremos descargarlos. Los vídeos gratuitos son los que no tienen marca de agua. Por ejemplo, estos de aquí. En el caso de que queramos descargar este vídeo, hacemos clic. Como siempre, es recomendable leer la licencia de uso del vídeo. Y para descargarlo, tan solo tenemos que hacer clic en Descargar y elegir la calidad del vídeo. Esta página la recomiendo concretamente para los vídeos animados y 3D. Tiene muchos vídeos de este tipo y son geniales para añadir a tus proyectos. Para vídeos informativos, de economía, tecnología… Otra página web que te recomiendo echarle un ojo es videzi.com. Vamos a buscar vídeos de playa. Para que no nos muestre los vídeos de pago, podemos filtrar los resultados por el tipo de licencia, seleccionando la licencia estándar o Creative Commons. De esta manera, nos mostrará solo los vídeos gratuitos. Cuando encuentres un vídeo que te guste, haz clic encima. Siempre, debes leer la información de licencia antes de usar cualquier vídeo. Por ejemplo, para poder utilizar este vídeo, es necesario añadir un enlace. Y para descargar el vídeo, simplemente hacemos clic en el botón de Descarga Gratuita. Vamos con la última página para descargar vídeos de stock gratis. Se trata de Videbo. Voy a buscar vídeos con croma verde. Genial, aquí tenemos un montón de vídeos. Como en la anterior página, los vídeos que tengan marca de agua, no podremos descargarlos gratuitamente. Para que solo nos muestre los vídeos gratis, podemos ir a Filtros y desactivar la opción de Clips Premium. De esta manera, tan solo nos mostrará los clips gratis. Videbo también incluye música gratuita y algunos efectos de sonido. Sobre todo, recomiendo esta página por los efectos de sonido. En el caso de necesitar efecto de lluvia para tu vídeo, podemos buscarlo. Ves escuchando los efectos de sonido, en los que indica que son gratis. Y descarga los que más te gusten. Si quieres el sonido con máxima calidad, descarga el archivo WAP. MP3 tiene menos calidad. Como siempre, ten en cuenta todas las condiciones antes de utilizar los vídeos de stock. Como extra, os voy a enseñar dos páginas de stock más, para descargar imágenes, iconos y vectores gratis. Quería incluir la página Unsplash, ya que considero que es una de las mejores webs para descargar fotografías gratis. Es exclusiva de fotografías. No hay vídeos de stock. Si estás buscando imágenes libres de derechos, es una muy buena opción. Y la última web es Reshot.com. Una página exclusiva de iconos e ilustraciones gratis. Hay cientos de iconos para poder añadir a tus vídeos. Y en cuanto a las ilustraciones, son geniales para agregar a vídeos ilustrativos. Así que ya tienes más material gratuito para añadir a tus proyectos. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Como siempre, por aquí te dejo un enlace con el curso de edición de vídeo gratis, donde aprenderás a hacer un montón de efectos para tus vídeos. Y nada más por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!